Música Que tal, buenos a todos, aquí el gallito antras comentando de nuevo Con otro gameplay, pero en esta ocasión vamos a tratar de jugar Pues algo diferente, un juego nuevo La campaña de murder, o quien se como chingo se llama Pero pues vamos a ver, de que se trata el punch y juego Ok Tía nueva Estaba lleno horneadito, salido del hombro Y aquí vamos Tenga información sobre el caso, podrá contactar con la policía de Salem Esta imagen de una campana, una especie de sello al que la policía no ha conseguido descubrir De ahí que la policía se respira al asesino como el campanero Se ha conocido el símbolo de la historia del ángel, estos asesinatos únicos de la policía Un asesino de la serie está salvando, sigo en las calles de Salem Un asesino de la serie está salvando, sigo en las calles de Salem En las últimas semanas, este tosco dibujo de una campana Se desconoce el significado de la marca de la campana No han encontrado ninguna pista Nada en absoluto A ver que sale Cuando creces en la calle Te crees que eres invencible Que eres inmune Que nunca pierdes Un día vas a arrestar a un chalado Y descubres que no eres tan invencible ¿Qué nombre es ese de Ronald? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial ¡Papá! ¡Cómo duele! Vamos, pues entonces ¿de qué le vamos a hacer? De detective y su derrata Y a estos fileriados salimos Ronan O'Connor queda detenido por el delito de agresión a Vincent Coulter Culpable de dos cargos por robo de vellos Imputado por Ronan Hurto mayor Y opresión con un arma letal Deja que la saque No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie ¿No? Sí, quiero Sí que quiero No No, Julia Mira Mira, ¿me oyes? Julia No, dime algo No te mueras Tu familia presumía de sus delitos como medallas al dolor ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda Ve con más cuidado ¿Vale? Estos de locos Si no te conociera bien Diría que no te importa Vale, pues este güey Te acuerdas todo lo que Cuidado la puerta Quedas detenido Pinta bien Pinta bien Pinta bien el jueguito Como mínimo Abrir, ok Mierda Está cerrada Ok Vamos, la manita Y abrir otra vez Como ni se mueve Joder Que pelo Mándale Mándale Jóralo Mi atleta Cuidado señora Máرجga Quedá Ay, qué mal Ay yo No 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 Ay, qué mal Acengado Aún estoy vivo Puedo arreglarlo Si consigo volver a mi cuerpo Entonces quizá pueda despertar Ok camarada Si no oyen que hablo mucho es porque estoy escuchando De lo que se trata el juego y Y pues un poquito concentrado En lo que ando haciendo porque Vaya es juego nuevo y no sabemos ni de que juego se trata Vamos Venga Vamos Vamos Alguien habrá oído el ruido Que pelo No Venga Joder Vamos Que pelo No No Ni siquiera está en el que me va antes No 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 Que comienzo Apenas empezamos y ya estamos muertos Ay wey Vuelve Ven aquí No No me digan El típico ve hacia la luz Bueno Venga ya vamos Ronan 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 No puedo creer No puedo creer que te haya encontrado Dios mío Julia Creí que nunca volvería a verte Estás muy guapo He estado mejor Como te eché de menos Lo daría todo Por estar contigo Por poder volver a estar juntos Pero ¿Pero qué? No 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 me hagas esto otra vez Si no estás aquí ¿Dónde estás? Al otro lado del puente ¿Puente? ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel O puente Según cómo lo mires Sea como sea No es seguro Escucha bien Tenemos que hacer que cruces el puente Tienes que seguir ¿Seguir? ¿Es ahí donde estás tú? No te preocupes por mí Algún aspecto de tu vida Se encuentra inacabado No tenemos mucho tiempo Piensa ¿Qué se ha quedado sin resolver? No lo sé Piensa un poco Ahora vete No Julia ya me dejaste una vez Y eso me hizo pedazos Por favor no me abandones Nos volveremos a ver cariño De momento Sálvate No Julia, Julia No me dejes Julia Joder Joder Hola Hay un hombre sangrando en la calle Justo enfrente del edificio Regal Le han disparado Necesita una ambulancia No respira Mi amigo dice que no respira No le encuentro el pulso Hay Hay cristales por todas partes Y mucha sangre Que muere con todo y esposas Placa Gorrifo Y que la chingada No 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 te oye No Hombre la chingada Tan madres de espanto Eso que chingado Eh, ¿Puedes oírme? Ven aquí Vamos Vamos a seguir a la nena Me quedando para acá Sí Ah, la chingada Qué pedo Qué pedo Venga ya Eh, ¿Por qué corrías? Estoy cansada Cansada de dar consejos No es nada personal Atravesar paredes Hacer aparecer objetos Imagino que llevas aquí una buena temporada Sabrás cómo funciona ¿Funcionar? Este lugar no es nada complicado Descubre tus dos Y con suerte conseguirás salir ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida Los son aún más aquí Se convierten en poderes Algunos son únicos Y otros más corrientes Como poseer O influenciar a la gente O hacer que los objetos espectrales Más frágiles aparezcan O desaparezcan Los puntos fuertes son habilidades ¿Qué? Acabo de darme de bruces con una puerta Pero puedo atravesar otros objetos ¿Cómo es posible? Creí que podría caminar a través de todo En los edificios que los habitantes de Salem han consagrado Solo podemos usar aberturas Como una puerta O una ventana Una vez dentro Las paredes no suponen un obstáculo Los objetos espectrales que no podemos atravesar Tienen un brillo azulado Pronto entenderás la lógica de todo esto ¿Quién eres? Parece que llevas aquí tiempo ¿Yo? Yo soy como tú Escúchame bien Esto no es un juego Si no te adueñas de tu destino Otros lo harán por ti Vamos La chingada Perdona, pero es que no lo acabo de entender ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? Estás aquí para resolver algo Si no lo haces No saldrás Vamos, el típico gaspring No te preocupes, es normal Que no se va hasta que resuelva sus Asuntos pendientes ¿Qué pedo? ¿Dices que alguien se adueñará de mi destino? Demonios Solían ser como nosotros Pero han caído en desgracia Como no pueden seguir adelante Se dedican a consumir a quienes permanecen aquí Nosotros Lo he pillado Esta versión Ok Entonces Tengo que encontrar a mi asesino Y detenerlo Así podré salir de aquí Bueno Pues mucha suerte Espera, espera Necesito saber más cosas ¡Mierda! Ve con cuidado ¡Córrele, güey! No sabes lo que hay a la vuelta de la esquina ¡Qué raro! Ok Ok Por aquí debe ser Ver tu propio cadáver tirado en la calle Es como mirarse en un espejo macabro del que no puedes apartar la vista Entonces te das cuenta de que ya no sabes cuál es la imagen real Y cuál es el reflejo Sí, buena idea, Baxter Manipula las pruebas ¿Refuerzos? ¿Para qué refuerzos? No debería ser uno de nosotros Tío Eras un gran hijo de puta ¡Ay, caro, el típico racista! Venga Sí Aquí el imbécil soy yo No debería estar aquí, teniente Preséntele Sus respetos y váyase Sí No debería estar aquí Pero aún es mi caso Mañana será asunto mío Y pasado Y hasta que lo atrapemos Téngalo siempre presente Sargento Yo solo sigo las órdenes del capitán Ya conoce el procedimiento, si un familiar Sí, bueno Tómese su tiempo, teniente Perdí la cuenta de las veces que desee que murieras Dile a Julia Que la echo de menos Lo sabe Rex Ella lo sabe Tengo que seguirle la pista a mi asesino Antes de que sea tarde ¿Qué? Vamos a ver Tentaré a echarle un vistazo al cuaderno de Stewart A ver qué es lo que saben ¿Entonces ha visto al hombre de la capucha? Sí Lo vi Mató a este hombre en la calle No me vendría mal saber de qué están hablando Tengo que ver si han encontrado alguna pista que yo desconozca Venga ya pues Poseer Seguro que estas pistas me llevan a información nueva Vamos a ver Echar un vistazo Ok A ver Ok Tengo esto Listo Y esto Listo Ok Más pistas Me imagino que han de ser estas Ok Dos de ocho La tercera Esta debe de ser otra Cuarta Quinta Me parece que no mire esta Vamos a ver Sexta Y esta de acá Ya la había mirado Vamos a ver qué más Vaya noche Robinson Sí De locos Ronan Increíble No lo entiendo Pero qué hacía Tentar su suerte Alguien llamó diciendo que había visto al campanero en el edificio Ronan fue solo pasándose por el forro La orden de esperar Por refuerzos Luego el asesino quiso comprobar si podía hablar Y entonces Pantame Pantame Siete disparos en el pecho Ya vale Ya vale Venga ya vale No sabes cuándo parar ¿No va a ser? ¿Te has fijado en sus tatuajes? Toda esa mierda de la cárcel Era más delincuente que por Si llevas una vida de ratero morirás como una rata Aún así era policía Filipollas Paciencia Hay que darle tiempo Está asustada Algo así No se ve todos los días Dale Otro lado Tranquilízate Tranquilízate Tenemos que mantener la calma Ante esta gente Parece que nos falta una de ocho minutos Todos están intentando dar lo mejor de sí Ok, ahora sí, ahora está La gente se cree que acabo de salir del rodaje de una película Vale Lo tengo ante mis narices Y aún así no me lo creo Al asesino no se le ocurrirá volver a la escena del crimen, ¿no? Se nos ha pasado una pista, vamos a ver cómo la encontramos Ok Tal vez el reticito No, no está aquí No, no está aquí No, no está aquí No, no está aquí Y ya está. ¿Cómo vamos a mantener la calma si ni siquiera son capaces de proteger a los suyos? Eso sí. Es increíble pensar que hay un cadáver justo ahí. ¿Por qué me asignan siempre pequeñeces? ¿Qué ganas tengo de cubrir las noticias de Boston? ¿Qué tal? Asombroso, en un abrir y cerrar de ojos esta vista. En vez de ahorita mirar a mi portera. Entonces... Es extraño que ninguno de nosotros haya conseguido avanzar en el caso. ¿Pero qué nos atoramos? Ojalá pudiera tranquilizarla. Hacer que recordara. A ver, estoy en paz. ¿No? Ahí está. Sí, lo vi. El encapuchado. Estaba fuera. Ah, mirando hacia el apartamento. Del cuarto piso, creo. Ocho de ocho. Ocho de ocho. Venga ya. Ok. Sentido. Ok. Ok. ¿Por algún motivo? ¿Pero cuál? Seguro que hay información en el apartamento. Esta es la entrada y está cerrada. Estupendo. Esta es la mía. Tengo que seguir a Stewart al edificio. Disculpa, ¿es que tengo que esperar a que alguien me abra la puerta cada vez que quiero entrar? Pues sí, entrar en los edificios consagrados tiene su whatsapp. Pero una vez dentro, es pan comida. Lo mismo ocurre cuando quieres salir. Puertas, ventanas, lo que sea. Todo funciona igual. ¿Cuántos edificios de estos hay aquí? ¿Aquí? Casi todos son así. No te preocupes, tarde o temprano le cogerás el tranquillo. Gracias. Ok, entrar. Pues venga ya. ¿Qué pasa? Pues bueno, yo creo que aquí lo vamos a contar un poquito porque ya va un video casi de media hora. Entonces, yo creo que voy a subir cachitos del gameplay. Yo pienso que de media hora en media hora, cada videito yo pienso que está bien. Pero, pues bueno, si les ha gustado, pues voy a seguir subiendo videos de este juego y a ver qué les parece. Muchas gracias. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo. Ok, hasta luego.